Toda la estructura de los precios de los combustibles bajará de precio este lunes por novena semana consecutiva. No así las gasolinas que al ser este el último fin de semana que se considera parte del verano en Estados Unidos especialmente, la demanda de las gasolinas comienza a bajar para entre en los próximos meses y eso nos ayuda a que el precio de la gasolina pues esté reflejando una rebaja en este momento y que probablemente continúe con una tendencia similar en los próximos meses. Adicionalmente el precio del crudo esta semana ha mostrado una caída en el precio principalmente afectado por los temores de la recesión que pueden venir en los meses futuros a raíz de los altos precios de los carburantes a nivel internacional y también pues el anuncio de que China había cerrado una de las zonas más importantes de producción de electrónicos lo han cerrado por el tema de contagios de COVID y esto pues pone un temor de que no vaya a haber demanda fuerte en los próximos meses y eso ha ayudado a que el precio tenga una tendencia hacia la baja manteniéndose el precio del crudo alrededor de 90 dólares el barril hacia finales de esta semana. Bien y siempre en este mismo tema daré lectura a continuación los precios de los combustibles que estarán precisamente tanto en Tegustigalpa como en la ciudad industrial de San Pedro Sula y es que la gasolina super el precio anterior oscila a 114.51 y su nuevo precio es de 112.95 por otro lado la gasolina regular su precio anterior era de 104.73 y su nuevo precio es de 102.46 mientras tanto el diésel 113.06 su precio anterior y el actual a 113.91 el queroseno a 100 lempiras .92 el precio anterior y el actual a 101.20 el gas doméstico 238.13 este se mantiene desde hace varias semanas y finalmente el gas vehicular a 53.08 y su nuevo precio es 53.02 esto en la ciudad de Tegustigalpa por otro lado pasamos rápidamente a darle lectura a los precios de los combustibles de la ciudad industrial de San Pedro Sula y es que la gasolina superior su precio anterior era de 112.18 y su precio actual es de 110.74 lempiras bastante significativo la baja que ha obtenido a partir del día de mañana por otro lado la gasolina regular su precio anterior de 102.40 y su nuevo precio es de 100.26 también bastante notorio la rebaja de la gasolina regular mientras tanto el diésel su precio anterior es de 110.58 y su precio actual es de 111.56 mientras tanto el queroseno estaba a 98.48 y se mantiene con 98.89 bastante significativo en cuanto a centavos pero igual se mantiene el queroseno el gas doméstico 216.99 y este si se mantiene el gas doméstico y finalmente el gas vehicular 49.55 mientras tanto su nuevo precio es de 49.49 lempiras estas son las tablas que se manejan a partir del día de mañana de los precios de los combustibles tanto en el distrito central como en la ciudad industrial de San Pedro Sula así que con muy buenas noticias porque el aumento de los precios de los combustibles afecta directamente al bolsillo del pueblo hondureño